5.50, Juan Jiménez Mayor juró como primer ministro en reemplazo de Oscar Valdés. En Palacio de Gobierno, el presidente Ollantumala tomó juramento a los nuevos titulares de las carteras de defensa, interior, justicia, salud y agricultura. El nuevo premier dijo que este es un gabinete del diálogo. Un juramento sencillo y sin frases emotivas selló el nombramiento de Juan Jiménez Mayor como el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden. El ahora ex ministro de Justicia reemplazo en el cargo a Oscar Valdés Dancuar. El gabinete Jiménez, el tercero en el régimen Humala, mantiene a 13 ministros e incorpora a 5. Se trata de Wilfredo Pedraza en la cartera del interior. Sí, juro. Pedro Cateriano en defensa. Sí, juro. Eda Rivas en justicia. Sí, juro. Midori Dejavich en salud. Sí, juro. Y Milton Bongesse en agricultura. Sí, juro. La nueva conformación del gabinete incrementa su cuota femenina a 6 y reduce a 1 la presencia de Gana Perú con Ana Jara en el Ministerio de la Mujer. Wilfredo Pedraza y Pedro Cateriano reemplazan respectivamente a Wilber Calle y José Urquizo, quienes apenas completaron tres meses como titulares del interior y defensa. La ceremonia de juramentación fue seguida muy de cerca por la primera dama, Nadine Heredia, quien al final saludó a los ministros con un abrazo y al presidente con un cariñoso beso. En su primera conferencia de prensa como jefe del gabinete, Jiménez Mayor fijó los lineamientos de su gestión. Queremos anunciar una serie de políticas nuevas vinculadas a enfrentar el problema social, el problema de los conflictos en el país. La respuesta va a ser el diálogo, la respuesta va a ser las posibilidades de comunicación, de acercamiento con quienes están efectuando demandas sociales en el país. Este gabinete del diálogo también va a tener una presencia importante en un tema absolutamente sustantivo que reclama la comunidad, el tema de la seguridad. 5.53, el nuevo gabinete que preside Juan Jiménez es el primero que cuenta con seis mujeres en distintos ministerios. En un año el sucesor de Oscar Valdés pasó de viceministro a jefe de la presidencia del Consejo de Ministros. Con tan solo siete meses en el gabinete, Juan Jiménez Mayor poco a poco ganó mayor protagonismo. En agosto del año pasado fue nombrado viceministro de justicia, cargo que ya había desempeñado en el gobierno de Valentín Paniagua. Ya como titular de justicia asumió la lucha contra la corrupción, llevando a cabo lo que muchos habían dado por perdido, el cobro de las reparaciones civiles a los sentenciados por corrupción y terrorismo. Cobró notoriedad al encabezar la defensa del Estado en la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Chavín de Huándar. Bueno, es un jurista que ya tiene experiencia en el gabinete, eso tendría un valor muy importante y es un hombre prudente y dialogante por el perfil que le conocemos. Fueron sus dotes de comunicador lo que lo puso al frente del conflicto social en Cajamarca cuando la imagen de Valdés ya estaba desgastada. A él ya se le había encargado el tema de Conga, él propuso a Monseñor Jabrejo para que sea el facilitador del diálogo. Ha criticado abiertamente el fallo judicial de Javier Villestein que favorece al Grupo Colina. Bueno, me parece que antes de que sea ya Premier tuvo un choque muy fuerte con el Poder Judicial. Eso denota un peligro para la estabilidad jurídica del país, de un ministro de Justicia. No puede ser confrontacional, entonces ahora es Premier. Estará con los mismos ánimos de beligerancia para tal vez resolver los problemas de Conga y los demás problemas que tiene el país. Pero también tiene detractores políticos. Para el vocero del fujimorismo, su designación fue una mala jugada del presidente. Bueno, yo no lo he visto hasta ahora ningún tipo de cualidades, porque hasta en problemas menores no ha sabido resolver. Por ejemplo, hay un problema grave del notariado que ese es su sector. Si una cosa pequeña no la puede resolver, imagínate una cosa mucho más grande que es Conga. Precisamente Conga será el gran desafío de este nuevo gabinete. Gracias por ver el video.